Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta. Qué bueno que le dieron click a este vídeo. Como ya habrán visto, estoy en el templo de Santo Domingo, ex convento de Santo Domingo, aquí en la ciudad de Oaxaca. Así acá estaba el convento, ahora es un museo que pueden visitar. Atrás está el jardín etnobotánico y estamos de suerte porque hoy está abierta la iglesia, entonces podemos entrar, no hay misa todavía, entonces es un buen momento para entrar y mostrarles cómo es el templo de Santo Domingo por dentro. Las mascarillas o las cubrebocas son requeridos, es uso obligatorio, entonces por eso vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el templo de Santo Domingo. Como ven, está hecho. Muy bonito se ve todo. Vamos aquí a entrar. Como les decía, hoy es temprano, no hay misa y así es la primera vista desde acá afuera. No están permitidas las visitas guiadas. La gente puede dar explicaciones pero no hay misa, no hay misa y aquí está el templo de uso obligatorio de cubrebocas. Vamos a entrar. El templo de Santo Domingo es uno de los más bonitos de la ciudad y del estado de Oaxaca. Acá todo lo que tiene en oro, cada una de las capillas que hay alrededor y aquí el templo de Santo Domingo es muy conocido porque mucha gente se viene a casar aquí. No es la catedral, tienen que saberlo. La catedral está en el centro, pero aquí es la iglesia donde todo mundo se viene a casar. La Virgen de Guadalupe. San Agustín. Este es el retablo principal. Aquí, hasta aquí puedes pasar, además. Aquí hay una vallita. Y hasta aquí tienes que permitir el acceso. El retablo de Jesús muerto y resucitado. Y bueno, ahí está por dentro el templo de Santo Domingo de los Mán. Este es diciembre de 2022, a punto de terminar el año. Y está todo el nacimiento con el niño Jesús. Es pequeño el nacimiento comparado con otros que he visto en iglesias. Pero bueno, ahí está. De este lado está la capilla del Santísimo. Por supuesto, puedes pasar. Y aquí está la Virgen de Guadalupe. Bueno, como les decía, este es el templo de Santo Domingo de Guzmán. Uno de los más famosos de la ciudad de Oaxaca y de todo el estado. Y de los más bonitos también. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy César Acosta. No olviden suscribirse, dejar un comentario, darle like. Y espero que les haya gustado esta visita aquí al templo de Santo Domingo por dentro. Gracias. 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 Gracias.